Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de español conmigo, Sebas. Como ven, ya estoy hablando al 100% en español. ¿Y a qué se debe eso? Como ven, el título de este video está dirigido para alumnos que ya estén en nivel C1 de español, es decir, que ya tengan un dominio bastante fluido del idioma. Pero en realidad, este video quisiera dirigirlo tanto a los estudiantes como a los hablantes nativos, ya que en este video veremos los 5 errores gramaticales más comunes que se escuchan en el día a día por hablantes nativos. Sí, aquellos errores que escucharlos, la verdad solamente quisiera tapar mis oídos. Sin resentimientos, ¿eh? Así que bueno, primero daré un ejemplo cotidiano de cada uno de estos errores y luego explicaré la parte gramatical para que ustedes mismos estudiantes corrijan a los nativos. Dicho esto, empecemos. ¿Has escuchado las declaraciones de la jefa? Esa tía está media loca, ¿no? Error. Muchos hispanohablantes aún confunden el adjetivo medio con el adverbio medio. Recuerden que en nuestro ejemplo, loca es un adjetivo, y como adjetivo siempre es modificado por un adverbio, los cuales no tienen variación ni de género ni de número. Es decir, en este caso diríamos, está medio loca. Otro ejemplo sería, están medio cansadas, o medio dormidas, o medio tontos. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Estuvo muy divertida. ¿Cuántos invitados hubieron? Habían como 30 personas. Ahora que me acuerdo, justo ayer corregí al camarógrafo por haber dicho eso. El verbo haber, además de ser un verbo auxiliar, también es un verbo personal cuando hablamos de existencia. Es decir, no posee sujeto. Y al no poseer sujeto, siempre se conjuga en la tercera persona del singular sin concordar con ningún elemento de la oración. Ojo que el tiempo gramatical sí se respeta. Podemos usar el hay para el presente indicativo, o de repente podemos usar el había para indicar el pretérito imperfecto. Es decir, la manera correcta de hablar según nuestro ejemplo sería, ¿Cuántos invitados hubo en la fiesta? Había 30 personas. ¿Cuántos invitados hubo en la fiesta? Había 30 personas. Sebas, apúrate que se nos hace tarde. Ay, un rato. Es que me duele mi columna. Aquí vemos uno de los casos más comunes de redundancia. Si ya estamos especificando que la columna es mía cuando decimos el reflexivo me, ya no es necesario que lo volvamos a decir usando el posesivo me. En este caso, la forma correcta de decir es, me duele la columna. O por ejemplo, me duele la cabeza, me duele el estómago. Y recuerde que decir me duele mi columna es tan incorrecto como decir me duele mi columna de mí mismo. ¡Guau! ¿Vieron esta noticia? Ayer hubo un incendio muriendo tres personas. Este error sí que me gustaría resaltarlo porque lo he visto incluso hasta en titulares de periódicos. Es decir, ni los periodistas se salvan. Si bien recuerdan cuando estudiaron el gerundio, este expresa momentanidad. Right now. Y verán que es muy común que lo utilicen como una consecuencia. Es decir, como el ejemplo que acabamos de ver. O algo así como se cayó del tercer piso rompiéndose la pierna. Incorrecto. Así que, ya saben, el español es un idioma muy rico y tiene muchas maneras de expresar. Así que evitemos utilizar el gerundio para explicar una consecuencia. Seba, ¿me pasas el lapicero? Un rato. Estoy escribiendo un mail. Muchos nativos tienden a utilizar la conjugación de estar qué más presente del indicativo para reemplazar el gerundio compuesto. La cual, créanme, que jamás la vamos a ver en ninguno de mis videos. Y ojo a que si bien la RAE lo ha aceptado como coloclesimo en algunos países, y yo la verdad lo pensaría dos veces antes de usarlo. Pero, créanme, confíen en Sebas. Y bueno, eso es todo por hoy. Antes de terminar, me gustaría recalcarles que así como estos, hay muchos otros errores que los mismos nativos cometen, pero que a mi parecer, estos son los cinco que más desapercibidos pasan en el día a día. Si alguna vez han escuchado algún otro error dicho por algún nativo, pueden dejarlo en los comentarios de abajo. Y si les gustó este video, apóyeme con un like, suscríbanse y compartan. Soy Sebas y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!